A mí no soy, a mí casi no me cae, yo no sé si es porque, no sé, o sea, piensan que yo soy mi mala clase o qué onda, pero no. ¿Y a qué trabajas ahí? Ay, ¿qué te pasa? ¿Y qué tiene? ¿Qué te pasa? ¿Cómo así? No, pero pues no, no me iba a tomar una foto donde trabajara, y menos así. Pues ahí pareces trabajadora de café, pues yo, ahí pareces como que te... No, 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 eso fue en un viaje, en un paseo. Estaba más chiquita, o sea, ahí tenía 15. Enamorada a los 15. No, cambié, cambié, ¿qué? Me iba a enamorar a los 15. Sí, eso me ha puesto, güey, que estaba enamorada. Cambié la hijueputa, jugando de patata. ¿Y de verdad, por qué lo hiciste? Pues porque me pareció bonita la foto, normal. Aquí. Ay, me acababa de graduar del colegio, imagínate. Chiqui. Una bebé chiqui. Cambiaste. ¿Cambié? Sí. ¿Sí te parece? Ya metí a papito y todo a los 15. Entonces, obvio. ¡Qué puta! Pero, pero era un papo así como, solo para que el humo, o sea, eso no tenía nada. Yo ni me acuerdo, la verdad, de eso, pero pues me creía mala. Ah, me viste la gonorra de tatuaje que tenía. ¿Dónde? Míralo, míralo, el que me tapé. Ah, lo quitaste. ¿Qué decía el tatuaje? ¿Valiente? No, decía fe. Peor todavía. O sea, que diga valiente, si es feo, pero fe. Pero, ah, fe y ya. ¿O qué? Feet, en inglés. Feet. No fe, no fe de fercho. Uy, qué susto tan grande me metiste, te lo juro que me asusté tanto. Pasa, se me bajó la presión dos segundos, güey. No, 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 de fe, de fe. Ah. Estos eran clásicos en ese tiempo. Me encantaban. Yo creo que todavía los amo. ¿En serio? No los tengo porque mi perro se los comió, pero me encantan. A mí nunca me gustó el frente de estos zapatos. Ay, a mí me encanta. Pero es que a las mujeres se le veía bien el hombre que usaba estos cenispas. Sí, era feo, pero en las mujeres es muy lindo. De buena que el hombre que usaba estos zapatos con ese frente tan horrendo, güey, era muy desagradable. Yo prefería andar descalzo en chanclas. A mí me gustaban. Sí, es que a las mujeres se le veía lindo. ¿Y eso dónde era? En Miami. Antes de que me metían a la cárcel. Alcancé a disfrutar un poquito. ¿Ves? Miami. ¿Cuántos años tenías? 15. 15. ¿Y te metieron a la cárcel a los cuántos? 17. Alcancé a ir dos años. Bueno, no es su... Mi sueño siempre ha sido meterme en un coso de esto y llamar a alguien. Ahí no hay teléfono. ¿No? ¿Entonces por qué? Pues en Londres sí, pero en ese no. Eso era como una réplica para que no se entrara a tomar fotos. Ah, no, así no pega. Al mío, yo sí quiero que sea de verdad. Pero usted ni que sabe números de nadie. ¿A quién va a llamar? Sí. Usted me dice que usted no sabía el número de nadie. Pues números telefónicos no, pero fijos sí. Ah. O sea, yo me acuerdo de fijos. Ah, bueno, está bien. ¿Estás pensativa ahí? Pensativa, claro. Pensativa desde chiqui. Hay que pensar. Mmm. Comiendo helado y me encanta el helado. Ok. Me encanta chupar helado. Me fascina. Es mi... Lo mejor del universo. El helado. Ah. ¿Quién dice acá? ¿Qué crees tú que dice tú que eres un bilingüe? Eso no es en inglés. Eso está en inglés. Claro que está en inglés. Está en inglés. ¿Cómo vas a decir que no está en inglés? Como felicidad. Muy bien. Sí, eso es felicidad. No me va a pasar mal. Sí, eso es felicidad. En serio. ¿Me estás oyendo? No, de verdad. Es porque felicidad, ¿cierto? Happy, happiness. Es porque yo leí happy aquí, ¿me entienden? Ajá. Entonces, vean, yo como de busco el inglés porque yo soy bueno. Yo leí happy. Entonces, feliz. Y si hay más, ¿qué más hay que feliz? Felicidad.